¡Están tirando adentro! ¿Por qué? ¡Es esta! ¡Ponchale las llantas! ¡Ponchale las llantas! ¡Ponchale las llantas a los sicaros! ¡Se ven en qué hijos de su puta madre se van a ir! ¡Eh! ¡Traite el cuchillo! ¡No hablen de silen a Alba Villacillo! ¡No van a meter! ¡No van a meter! ¡No van a meter! ¡No van a meter! ¡No! ¡No van a meter! ¡Ponchale las llantas! ¡Ponchale las llantas a los sicaros de su puta madre! ¡Les dije que las ponchale las llantas! ¡Ponchale las llantas! ¡Ponchale las llantas! ¡No! 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 ¡No!